Nosotros somos los autores de nuestra propia película. No estábamos preparados para decir somos 68 pueblos integrados. Yo creo que hoy sí estamos preparados para finalmente reconocer esa diversidad cultural del país. La espiritualidad está por encima de la religión. La religión nos separa. La espiritualidad nos une. Lo que tiene que salir son los mexicanos distintos. Los mexicanos que encuentran una manera totalmente propia de asumir su pertenencia, su sentido de la identidad. Esta cosa que no podemos llenar, ¿no? Creo que es un motor de la vida, ¿no? Es como el horizonte. Te acercas y el horizonte se aleja, pero ya caminaste. Debemos reconocernos como gente, sin buscar muchas etiquetas ni clasificaciones. Todos tenemos corazón, alma, vida, sueños, sentimientos y esperanzas. Tú eres el director y el actor principal, Únicamente tú puedes cambiar tu película. Tú eres el director y el actor principal. Únicamente tú puedes cambiar tu película. ¡Gracias!